Está ella. Hola, ¿qué? No. Ah, no, no está, ¿por qué no está grabando? Ah, porque cambió. Ah, ya sé qué pasa, ya sé qué pasa. Ya sé qué pasa, ya que cambió, me cambió la carpeta en la que graba esto. A ver, espérate. No, no, tengo, tengo. Es que tengo muchísimas... Enseguida empiezo a grabar el siguiente. Gracias. Es que antes el disco duro de... en el que grababa era... era H y ahora es K. K. De... de Kasten, mi antiguo Nick. Ya está. Lo vites. Hola, ¿qué tal? Soy Molor y este es el Chenchu, di hola Chenchu. Hola, Chenchu. Hola. Hola, te has llevado un chenchazo. Vale, eh... ok, Servo, ¿dónde estás? Que te siga. ¿Dónde, dónde, dónde estás? Ahí. Hola, vamos a seguir andando. Sí, que era burbujitas. Bueno, a ver, eso, sí, que era burbujitas de inflexión zombie. ¿De qué más? A ver, bueno, ahora hay que cambiar de hablar de serie. No, no sé. Ha regresado ya este fin de semana una de las mejores series a la televisión, The Good Way. No he visto nada. Creeper a la izquierda. Ah, no, yo. Creeper a la ojo, venga, Creeper a la ojo, ¿no? Bien, Creeper a la ojo. Yo he empezado a ver Blunt, Blunt Talk, que trata de que el actor de, el actor de Capitán Picard es un exmilitar que es presentador de un programa de entrevistas súper de derechas, drogadicto, mujeriego. No sé por qué, pero le pega, ¿eh? Ha sido perfecto. Y está graciosa, pero ya veré si no me satura de ordinarieces. Si me satura de ordinarieces no la veré. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¡A muerte! ¡A muerte! ¡No, no, 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 no! ¡Socorro, chaval! La que hay aquí, lia, colega. Venga, ay, 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 venga, venga. Pero es que me he quedado como pillado y cuando he aparecido tenía tres delante, digo, ¿pero esto qué es? Venga, ya se está haciendo de día. Ya se está haciendo de día. Ay, perdón. Dale. Pero no, cabrón, es al Enderman. ¡Alguien ha mirado al Enderman! ¡Ay! ¡Ay! Hola. Guapo. ¿Se muere el esqueleto ese o qué? Me trae una flor. ¡Vámonos! Se muere, madre del cielo. Le he incinerado. Me quedé sin flechas. ¡Hala! Mucho más. Mucho mejor. Tienes que nos viene acompañando. Yo tenía un montón de filetes. ¡Ay! ¡Toma, canimero! ¡Tengo flechas! ¿Quieres? ¡Tía! Yo tenía filetes, pero los debo haber tirado en algún momento sin querer. Yo tengo cinco flechas. A ver. Toma aquí. ¡Yé! Te lo has pegado un filetazo en la cara un poco. ¿Lo has cogido? Sí. Ya está en las flechas poniendo vueltas. ¡Guau, 21! Soy rico. Si os va más lento desde que grabo, actualizar y se os pondrá bien. ¡Vamos! ¡Compañía! Normalmente con que actualizéis es suficiente para que se os ponga bien. Si no, pues dejo de grabar y luego lo cojo todo de aquí y ya está. Al izquierdo hay caballos, chicos. ¿Qué? ¿Caballitos? ¿Qué? Vamos, caballitos. ¿Qué? Espera, vuelve a empezar Koala. Koala. De las nuevas series, de las adaptaciones, o remakes, o como queráis llamarlas. ¡Nority Report! Me ha dado pánico verla porque la película me gustaba. No entiendo por qué se enfadan conmigo. Mis métodos de doma son muy buenos. ¿Tienes la mano vacía cuando intentas subirte? Ah, no. Vale. Venga. Va a ser eso. No, que no. Es que el metal no les agrada. Mira, sí. Hoy voy a dejar de grabar y va a ser todo online y luego lo cortaré del propio YouTube. Yo tomo el viento. Creo que ya está. ¿Ahí tenéis más para darle de comer? No hay que darle de comer. ¿Alguien empezó a ver ya Héroes Reborn? Yo he empezado a ver el episodio. Creo que no voy a verla. Yo he empezado a ver el episodio y no he llegado ni a las letras. Jajaja. Ya tengo mi caballito. Tampoco era tan malo. Ni a las letras. Yo es que la antigua no me gustó, así que ¿para qué voy a ver más? Ah, yo esto la antigua no la he visto. Uy. La antigua era el absurdo. Escribían borrachos en la antigua, te lo digo yo. Joder, perdidos. Lo que vamos a ver dentro de poco es expediente de X entera. Perdidos es una serie perfectamente redonda, escrita con maestría y que termina con uno de los mejores finales, más redondos y mejor escritos de la historia de la televisión. Que sí, que sí. Que te creemos. Primero tienes que montar en él con las manos vacías. Lo siguiente será decir que Marvel no se deja influenciar por la tele y viceversa. Los TVOs de Marvel no se inspiran en el cine de Marvel para decidir lo que pasa. Botón derecho. Solo hasta, solo, solo 30 segundos. Estás perdiendo tu toque. Normalmente, haces un discurso de dos minutos. Es que ya no me hace falta explicarlo más. Si me lo discutes, si me lo discutes, te lo explico. Pero si no, mi afirmación es suficiente, ¿verdad? Vale, tienes silla para ponerle. Vale. Estoy en ello. Ahora te bajas. Y le abres el botón derecho del menú. Creo que me ha ido por el botón derecho. Ya está. Bien. Vamos, estamos todos. Star Wars Rebels. Star Wars Rebels me gusta mucho. Sí, ya está. Le pongo así. Ah, que estabas buscando. Ha salido el primer capítulo. Lo han filtrado online a posta ellos. No, pero eso... ¿Para qué te compras? No, pero era una película. ¿Para qué te compras? No, película, lo que sea, pero... No, temporada 2, capítulo 1. ¿Qué me decías? ¿Para qué me compro o qué? ¿Para qué te compras Star Wars? O sea, la de Clone Wars, la temporada así en alemán, aunque venga el audio, tío. Espérate, que la saquen, ¿no? No va a salir nunca. No la van a sacar. ¿No va a salir nunca en español? No. ¿O qué? Ni la sexta de Clone Wars. ¿Qué me cuentas? En España no va a salir jamás. Vamos a ver. Ni la sexta de Clone Wars. Estamos hablando de la sexta de Clone Wars. Ah, vale. Sí. No va a salir nunca. A lo mejor... ¿Sabes que no se ha doblado? No me digas. El DVD alemán está en sudamericano. ¿Qué me digas? Dos. Y la sexta temporada no se ha doblado ni se va a doblar jamás, a menos que Netflix la compre y la doble, por ejemplo. ¿Pero qué? ¿Por tema de derechos otra vez o qué? No. Los Blu-rays de la temporada... A ver. La temporada 6 sí es una cosa de derechos. Mira. ¿Vale? La temporada 6 es de Netflix, no es de Warner, que es quien era la dueña de las temporadas 1 a 5. Opsidiana, 5 bloques de Opsidiana. ¿Para qué? Porque, para hacer un porta de infierno aquí. Si Netflix va a llegar a España, es posible que sí que la emitan. En dos semanas, sí. Pero si la doblan ellos... Y vas aprovechando ahora... Si no, ahora viene el problema número 2. Ahora viene el problema número 2. Aunque ahora se doble la temporada 6, no va a salir nunca en Blu-ray en castellano. ¿Os explico por qué? Porque en España no existe la industria de fabricación del Blu-ray. Todos los Blu-rays españoles son el alemán o el inglés con la pegatina cambiada. Entonces, si sale el DVD alemán y el inglés antes de que exista el audio en español, eso no sale en español jamás. Eso es. Eso es. Si yo quiero hacerme la cena de golpe, ¿qué tengo que hacer? Tienes que comprarte del 1 al 5. ¿La ficción en una pared? Del 1 al 5. Sí, me quedé atrapada. Es que me quedé atrapada. Espera, hay que traerte. Ah, porque ibas en caballo. Ah, has pasado por algo demasiado abajo. Recuerda que tienes que poner Skype con Y como palabra también prohibida. Con I latina, sí. Eso con I latina. Lo que pasa es que aquí es donde se hacía. Espérate, que lo hago ahora mismo. Me arrepiento de haber hecho la broma. Lo hago ahora mismo... Oh, todas mis cosas. Hay tiradas de cualquier manera. Vale. Entonces, por ejemplo, eso ha pasado con la cuarta temporada de Star Trek Enterprise, que no ha salido en DVD jamás, porque el doblaje español se terminó de emitir un mes después de que saliera a la venta el DVD alemán. Puedo superar ese caso de ridiculez. Segunda temporada de Stargate. En todas las veces que se ha puesto en castellano a la venta, incluyendo el pack completo, hay siempre dos DVDs que no están en inglés. ¡Qué ridículo! Pero es porque los másteres, una vez que un máster está en el circuito de fabricación, ya no lo cambian nunca. No nada, Alfredo. Pero Stargate... Está en inglés. Se han cargado esa banda. Y nunca se han molestado en añadirla. Hay dos discos mal puestos en las cajas de Stargate, que luego se han fabricado en España y los han añadido a posteriori. Me apuesto lo que quieras a que son esos dos. Si tú te compras la caja de todas las temporadas, para conseguir Clone Wars de golpe, pues te tienes que comprar o el pack de toda la serie alemán, o te tienes que comprar las temporadas 1 a 5 españolas y la temporada 6 alemana. Pero a ver, el pack alemán, el audio ha dicho que es latino. No, sí, pero porque no existe en castellano, no se ha doblado nunca. ¿Cómo que no? La que ponían aquí no era en castellano. La temporada 6 no se ha emitido. ¿Y de la 1 a la 5? Sí. Entonces, si me compro los DVDs alemanes, ¿están en castellano o en latino? En castellano. Ah, vale. En castellano o latino. Para todas tus compras de cosas de Blu-ray y tal, que no sepas si existen o no, te vas a blueray.com, literalmente, como suena, y ahí consultas qué audios incluye la edición de cada país. ¿Qué está en la edición británica? Te compras la británica porque tienes los títulos de los capítulos en inglés y te enteras. ¿Que la británica no lo tiene? Pues miras la francesa, la alemana y la italiana. Aunque la francesa, la alemana y la italiana suelen ser todas las alemanas. ¡Dime, caballito! Entonces, ¿me puedo comprar las series en Amazon alemán y bastan en español y probablemente más barata que lo que me cuesta aquí en la afna, por ejemplo? Seguramente. Consulta siempre. Antes de hacer la compra, consulta siempre en Blu-ray.com la lista de idiomas que aparece para la edición alemana. ¿Vale? Y entonces, si te pone español, está chequeado. Por ejemplo, Star Wars Rebels todavía no han mirado los idiomas que trae la edición británica, así que pone pendiente de anunciarse. Pero sí han mirado los que incluye la alemana y pone español, francés, inglés, alemán. ¿Y cuando pone latino? ¿Por qué pone español la ley internacional o qué? No sé si pone o no pone latino. Si pone latino... Alemania pone los audios castellanos. Si existen. Siempre. ¿Vale? Ya. ¿Veis si no existe? Latino si hay y si no, nada. Vale. Y si no, subtítulos. Yo, por ejemplo, Supernatural estoy comprando la edición británica, que no tiene audio en castellano. Pero solo la veo en casa. Sí, estamos cerrando. ¿Yudimos? Sí. ¡Uy! Vale, vamos. Vaya, se me ha hundido el caballo otra vez. Hasta el fondo, es que pesa, le pesa el culo, tío. Le pesa la madura de diamante, lo que tiene el diamante. Muy bien, ya debería de estar, ya debería de aparecer como prohibido. A ver, escribir alguno Skype con ni latina. Para así poderos echar. No, para chequear. Ay, claro, pero yo soy moderador, no me afectaría, ¿no? No lo sé. Sí, pone bloqueado por la lista negra del canal. Ahora di algo normal para ver si no te ha baneado. Uy, lo sé, pero claro. Sí, me estaba ahogando con el caballo y no se nos ha metido. Pues a mí me aparece que lo he escrito. Vale, sí. Pero a mí me aparece, bloqueado por la lista negra del canal, ¿ves? Y ahora a Ren también, bloqueado por la lista negra del canal. Si insistís suficientes veces, os pueden banear y todo. Hola, GoldenRot03. Pues así es, entonces. A un sitio donde pueda pasar mejor. Sin embargo, el Blu-ray de la cuarta temporada de Enterprise, en principio, sí lleva la audiencia en español. Espera. Pero me lo creeré cuando lo vea. A mí la Enterprise es la de... No, espérate. ¿Cuál es esa que es la nave, ese pie, de ella que están a tomar por saco? Voyager. ¿Y esa qué tal es? A mí me gusta, pero es como si fuera... Tú imagínate, en el resto de series de Star Trek, cuando la Enterprise se encuentra una nave, cualquiera otra, con un capitán mediocre y una tripulación mediocre... Pues eso es Voyager. Pues eso es Voyager. Esa tripulación mediocre teniendo aventuras serias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como son cuatro gatos, no se les pueden morir los alfreces cada cinco minutos. Entonces tienen un chino... Que es el que se muere todo el rato. Efectivamente. ¿Ah, sí? Sí, literalmente. Sí, por dentro sí, sí. Qué triste. Lo voy a matar. Pero eso es muy triste. Venga, si ya hemos llegado al agua, dejad los caballos. Que lo tienen literalmente de carne de cañón, porque si lo clonen solo a él... Sí, es un chino que tienen ahí en el puente, que es alférez, se tiran siete años de serie y no le ascienden jamás. Y se muere cada dos semanas. Tengo los caballos de hierro, ¿ví tienes? En las Patre, que fue por problemas con los guionistas. Se quejaba de que no aparecían. O nos tiraría en la mía. Y dijeron, sí. ¡Hala, tira el pollo! ¡Ay! Que se quejaba de que no... Que también hicieron la gracia ahora en Star Trek Online, en uno de las historias. Los guionistas dijeron, ah, vaya, sería una pena que tu personaje muriera repetidas veces. Cada dos semanas. No he jugado... No he jugado... ¿Cómo, Lolo? No he jugado... ¿Te he jugado la misión de Star Trek Online en la que sale todavía? Joder, sí que llevas con retraso, ¿no? Es que rebobiné. ¿Cuántas veces has rebobinado? Pero pasa que te vas a decir, te transportamos, vas a estar sin caballo. No, sí, ya lo he dejado. La serie completa, solo una vez. Pero he grabado el tutorial cada vez que lo han cambiado, que ha sido tres veces. Pero ahora, hace poco, he rebobinado del todo. Porque ha habido muchos cambios en el sistema de juego. Y me ha parecido relevante y además me apetecía. Y ahora vas a tener que volver a rebobinar porque ahora están rehaciendo el arco mulano. Pero es que... Ahora están rehaciendo el arco... El romulano ya está. Y ahora van a rehacer el cardasiano. Pero es que yo ahora voy por el romulano. Para cuando rehagan el cardasiano es cuando me toca. ¿Dónde estáis? Ahora te teleporto, espérate que lleguemos al continente. Que ya he llegado, ya más se me ha roto el barco. Y empiezo a teleportar. Está lleno de nenuf. Empiezo a traer gente. Y el cine de estas le... Me subo aquí arriba y empiezo a traer gente. A ver, vais a perder el bote todos. Espera, espera. No. Pero tú no te esperas que iba a coger el bote. A contrarreloj. Yo tengo dos por si acaso. ¡Traca! Ay, este mono. Me falta... ¿Tienes bote de sobra o...? No, no tengo ninguno. Tres. Toma. Toma, uno para cada lado. ¡Traca! Uno... Ah, no te ha reconocido. Gracias. Sí, así. Que te doy el de sobre. Vale, gracias. No estamos, monolaca. Que no estamos... ¿Eh? Monolaca. Ve aquí. Ya. Estamos todos ya. Venga. Espérate, que me pongo a Chenchu. No, venga. Ahí está el servo, aquí. Otra noche de la muerte y la destrucción. ¡Paca! ¡Paca! Uy, perdona. Cuidado. ¿Y por qué no os habéis hecho camas? Yo tenía una pelé perdida de sobra, pero... Yo tenía una pelé perdida de volar. ¿Qué pasó de la bruja? Mec, mec, mec. Bueno, eso. ¿Alguna otra duda antes de que se acabe el capítulo? Que queda un... Una canción solo y se acaba esto. Vamos a bajar. Uh, qué alto. Y aprende a escribir, por el amor de Dios. ¿Yo? Sí, llevo... Tengo siete... No, mira el último mensaje del chat. Ah. ¡Ay! Ese. ¡Ay, qué bien! Cuántas flechitas. Ya me la he hecho al mal. Es que iba a ser... Yo estoy esperando. El día 13 sale el Minecraft... ...modo historia o story mode. No sé si los vídeos titularlos. Modo historia o story mode. Hombre, el original es story mode. Y lo voy a grabar instantáneo. En el momento en el que empiecen, voy a empezar a subir vídeos del story mode. Pues... Sí que lo veré porque yo todavía no me decido a... Ay, mirad los conejitos bajitos. Por caritas. Pero en teoría no es un story mode, es un tel mode, ¿no? Cuidado. Es un juego de Telltale Games, que no tengo ni idea de cómo son, pero que son muy famosos. Sí, el de elecciones. Lo que pasa es que cada vez que hagas una elección no significa que muera alguien, porque como en Minecraft va a ser más infantil. No sé, entonces, ¿qué es vídeo interactivo o es... o mueves un muñeco? No, sí, sí, sí. Algo así. Pero es chulo. O sea, no es vídeo interactivo de, ay, qué rollo en vídeo interactivo. No, está guay. También te haces de historias en los otros, por lo menos. ¿Pero mueves el muñeco o no mueves el muñeco? Sí, mueves el muñeco. Y es una mezcla entre vídeo interactivo y aventura gráfica de point and click. Yo lo que he visto es que estuvieron haciendo, digamos, una demo y grabándolo en gameplay. Mira, otra Villa Manolitos. Es que tenían, ¿sabéis estas escenas típicas de que le tienes que dar a tal botón repetidas veces? Yo soy los de Batman, cuando me salen me dicen, ah, digo, ah, y cuando me salen B, digo, B, y luego me dicen X, y digo, X. Festival. Ah, sí. Esa la retomo ya, porque acabo de terminar el... Hola, Juan León Raja. Acabo de terminar el... De grabar el Deadpool. Y lo sustituyo por el Batman Arkham City, a ver si lo acabo ya. Vale. Zombies, no os comáis a los aldeanos. Os he perdido. En un pueblecito. En un pueblecito que hay de lado. ¿Otro qué? Otro pueblo más, hostia. Variad, todos los pueblos para el norte, eh. ¿Tenéis puta con la lava de aquí? Todos los pueblos están para el norte, mira, zanahorias. Pa' mí. Una, jaja, jaja. No tengo el inventario a reventar. Cañimero, ¿qué pensabas? Llegaron es que yo a la forja, eh. Manolo, la película esa de la que no te acuerdas porque solo veías tetas era San Andreas. ¿San Andretas? Sí, la hija. Sí, San Andreas, sí, la del terremoto, sí. Es una película que no la retienes porque solo ves tetas toda la película. No se ven pezones, están todo el rato tapadas las tetas, pero es que esa mujer es tremendo, no la puedes meter en ninguna película porque solo se le ven las tetas. ¿De la madre o de la hija? Un poco las dos, pero sobre todo la hija. La madre es la que hacía de Velma en la película de Scooby-Doo. Y he de decir que Scooby-Doo, Velma, Velma no es Scooby-Doo, es uno de mis mitos sexuales de toda la vida. Y la de la película de Scooby-Doo tampoco. ¿Que la madre no es la que hacía de Velma? Bueno. Es la gu. Es la gu. Busca. Y no esta de los narices. Busca en YMDB. Pues claro. Busca en YMDB a ver quién era Velma en la peli de Scooby-Doo. La doble película esa que hizo la Sarah Michelle Gellar de Scooby-Doo o otra. Sí, esa. Esas dos pelis. Coño, que sí, que bueno, búscalo en YMDB. Se está acabando el capítulo, o sea que la discusión esta no va a durar mucho más. Espera, espera. Y MDB. YMDB busca Scooby-Doo la película con Sarah Michelle Gellar y mira a ver quién es Velma. ¿Tenéis carne de zombie alguien? El te dirán, la más sexy. ¿Quién es Velma? El te dirán, la más sexy de todas. Vale, ahora mira a ver quién hace de la madre en San Andreas. Carla Gugino. Son las mismas tías las dos. Que no. Que la linda Carleini salió en urgencia. Y la Gugino es la que salía, si no me voy equivocado, en las pelis estas de... No, la de Teresa como puedas, no. A ver, voy a cocinar unas patatas. O sea que nos quedamos aquí un rato. Además la Gugino tiene 50 años. No te creas tú que la que hacía de Velma va a andar muy detrás de eso ya, eh. Hombre, la joven, eh, tío. No creo que esté ni en los 30. ¿Dónde la he visto yo entonces? Ahí está. ¿Dónde he visto yo a la Velma en otra peli? ¿O es que sueño con Velma regularmente y por eso tengo yo en mente que la he visto? Y crece, en tus sueños crece. Linda Cardellini es el 75. Hola Luis Santiago de Van Guerra. Eh, es pariente del Guerra. Bueno, se está acabando la canción de despedida. Ha sonado muy floja la música hoy todo el día, ¿no? Mejor. Bueno, chavese por los vídeos monetes, suscribiros al canal, comentar y ya está. Y dale las tarjetitas. Hasta luego. Hasta luego, chiquiatica. Adiós.